MÁXIMA VELOCIDAD Vamos a ir a comer pizzas con Lety Pizzas Kasami Kamasi Me voy a acordar porque es Kamasi 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 Así porque me acuerde Lety Bueno y vamos a ver con que se despiden Las chicas guapas que me acompañaron Lety Primero vamos a ver con que se despide Muchas gracias, nos vemos la próxima semana No me falles Pues nosotros estamos muy contentos De que se hayan quedado con nosotros aquí En su programa MÁXIMA VELOCIDAD Que comparten con nosotras todas estas notas Deportivas y alusivas a La velocidad, los fierros Ya saben, lo que nos encanta a nosotros Y lo hacemos de todo corazón Esperamos que les guste a ustedes Cualquier sugerencia o si gustan Que vayamos a grabar a su negocio Algún evento reportivo, algunas carreras Lo que ustedes gusten Pueden contactarnos a los números que aparecen aquí En la pantalla para que nosotros Aquí el equipo de MÁXIMA VELOCIDAD Vayamos a grabar a su negocio Y recuerden, si usted está pensando En adquirir algún patrimonio Nuestro amigo de Casas y Terrenos Jarki Tiene muy buenos terrenos Ya con agua, con luz, por absorba Visite su página de YouTube Casas y Terrenos JR Y la verdad vale la pena Y si nos menciona, él le va a dar un descuento O bien le podemos proporcionar su número telefónico 951-115-87-00 Ok, y bueno Aquí a Merlito Que también es Abuelito Y pues saludos a todos Los Sugar Studies Que nos están viendo desde su pantalla Les mandamos un enorme beso Un abrazo de parte de todo El equipo de MÁXIMA VELOCIDAD Y pues por mi parte, esto es todo Se despide de ustedes Su amiga y conductora Aquí la consertida Letty Perfecto, muchas gracias Gracias, gracias Bueno, la verdad es que sí Es el día de la abuelita Así que saludos a los Sugar Ladies Que no por ahí Y bueno, yo les quiero recomendar A toda la gente Que si usted necesita Medicanes, guíos, publicidad Londas Algo impreso Vaya con los amigos de Publi Models Y ellos tienen el teléfono 951-515-3186 Se subsidan Y el 951-439-7745 Con Eugenio Ábrele la madrugada A las 2 de la noche A las 11 a las 10 A la hora que usted quiera Diga Oigan, si tú en las edicales Ahí están Y están ubicados en Sabinos 820 Ah, Corona Reforma Márquenle Márquenle Díganle a que yo Os lo recomendó Rafael Mello Vamos a ver con que se sigue La guapa Adriánita Que ya comió Ya está contenta Porque ya comió ahorita No comió tan rápido Como ellos Tardó como media hora comiendo Yo lo que me tarde dos minutos La verdad no hay una preciosa Bueno amigas Es un gusto que estoy con nosotros En su programa favorito Máxima Velocidad Esperemos que les haya gustado Porque las vemos con mucho cariño Mucho amor Para todos ustedes Esta nueva sección Esperemos que les guste El de Kim Merlito Hizo lo más posible Para que pasen La próxima Más rápido Más rápido Ahora no va a ser Tontín Un minuto Así es que Una pizza Una pizza Dejenos en sus comentarios Que les parece Ustedes igual si tienen su local De igual manera Para que vayamos a verlos Y bueno Antes que nada Les recordamos a todos Ustedes que están buscando Unas botas Unas buenas botas De calidad Un sombrero Un ositos O unas carreteritas Que están increíbles Visiten nuestros amigos Por supuesto De Tiendas R15 Recuerden que está en carretera Internacional Y con nuestro amigo Alex El día de este Todo este mes de agosto Y septiembre Hay unos descuentos Que están increíbles Así que no se lo pueden preguntar Promociones Con todo el sombrerito Botas Están increíbles las promociones Así es que vayan Y por supuesto Para que se lleven La mejor calidad Y los mejores precios Bueno Antes de nada Nuestro facebook Sí Síganos en nuestro facebook Porque Adminen que Adminen Ya vamos a los 25 mil Me gusta De la página de Facebook Así que Ya me lo Ya me lo Dele like Dele like Dele me gusta Recuerden también En nuestro youtube Máxima Velocidad TV Muchas gracias a todos ustedes Suscríbase Suscríbase Para sus comentarios Buenos o malos Gracias Así es Y bueno También a todos ustedes Les recordamos Que si usted tiene un auto Pues por supuesto Por la seguridad de ustedes Y la de sus hijos Necesita unos buenos frenos Y que mejor con los expertos Por supuesto con nuestros amigos De Serviclush Y Frenos Recuerden que están En Prolongación Calzada Madero 1702 A un lado de la U Con nuestro amigo Manolo Y el Chove Igual si los mencionan Les van a dar un descuento Muy especial Así es que Pase ahí con nuestros amigos De Serviclush Y bueno mi Rafa Con eso Vamos a concluir Los esperamos El próximo sábado A las 12 Otro programa buenísimo No se lo pueden perder Y bueno Se despide de ustedes A mi conductor Adriana Besos Perfecto Los siete de San Raimundo Ojalpa Para los que están por la cama Disfrutados Pénganse para acá Echase una chelita Después de este carro Que está yendo Un relax Un relax También Hoy es rally Hoy la premiación Y bueno la próxima semana Tenemos un evento Super padre Así es Se despide de ustedes Rafael Merlo Vamos niñas Recuerden Esto fue Máxima Velocidad Amigos Amigos Metiendo en primera velocidad Vamos a ver un jeep rojo Que iba subiendo una Vamos a ver como sacan un jeep rojo A la cocina Aquí en muebles 3NF Y a continuación Vamos a ver un jeep conocido como el gorila Viene desde arriba a Chiapas No, no viene ¿no? 3, 2 Ni se les ocurre cambiarle Porque regresando al corte Les tendremos lo mejor de la carrera Super Turismo Y el BMX Así que Ya regresamos Soy tu amiga No, espérate esta mano Faltó lo de Metiendo la aceleradora a fondo Veremos la sección Racing Con la arrancada del Super Turismo 2 Otra vez me trabé ¿no? Ya estamos de regreso Otra vez más Vamos acá Tres Noticias Ah O Los Los Gracias.